Al día de ayer, Capriles está en... Tenía como 9 puntos de diferencia. 42.7 Sí, antes de eso tenía 7, antes de eso tenía 5, antes de eso tenía 3. O sea, esto es la manifestación de la acumulación de fenómenos. Acordémonos que un tracking no mide ese día. O sea, mide un tercio del día que marca, un tercio del día anterior y un tercio del día anterior, porque es una muestra móvil. O sea, va entrando data nueva y sustituye la anterior. Entra data nueva y sustituye la anterior. Es una diferencia sustancial y sobre todo es un crecimiento vertiginoso el de Capriles. Sí, como fue el de Santos. Esta última semana, ¿no? Esta última semana va de 35 a 42. Sí. Y supongo que de aquí al domingo continuará. ¿Es posible o no? O sea, imagínate que eso fueran unas bandas. Yo creo que él se va a mover entre 9 y 12, entre 12 y 15, no más de ahí. De diferencia. Pero ¿es posible entonces que Capriles el domingo le saque 12 a 15 puntos de ventaja? Claro, claro. Como le sacó 67 a 29, Santos a Moncus después de haber estado abajo. ¿Tú crees que Capriles va a ganar este domingo? Yo estoy convencido que va a ganar. Este tipo es una basura que lo que ha hecho es aprovecharse de candidaturas que él sabe, porque son las que él acepta, que pueden ganar y se convierte en asesor. Por ejemplo, la del presidente actual de Colombia. Este individuo, que es un tipo que cobra y cobra duro, no es ningún pendejo, ni tiene ningún poco bajo criterio, ni es títere de nadie. Este tipo sabe lo que hace, porque para eso se entrenó. Gracias por ver el video.